¡Somos tres felices caballeros! ¡Panchito! ¡Jose! ¡Agua también! ¿Eh? ¿Donald está aquí? ¡Oh! ¡Eso es para los espectáculos! ¡Hola, don Donald! ¡Qué alegría verte, compadre! ¿Eh? ¡Uh! ¿Y quién es esta re preciosa señorita? ¡Astó a Seisi! ¡Yo soy Panchito Romero Miguel Junípero Francisco Quintero González III! ¡Pero puedes llamarme Panchito! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Qué gran emoción conoceros a los dos! ¡Me sé todas vuestras canciones! ¿Te apetece un picoteo antes de calentar? ¡Tú lo piñas también! ¡Cuidado! ¡Las patatas bravas son...! ¡Cuánto...